Matemática 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 Tengo que calcular el momento para volver a ver Probablemente caer en tu lugar y tiempo exacto Necesito inventar una estación para comprarlo Puedo pensar que los niños se desplazaron Tengo que limpar ya la misma vez a un buen plazo A la mierda lanzar al próximo Ya lo dije, ¿no? Solo quiero empezar y revivirlo todo Puedo pensar en tu lugar y te voy a gustar ¿Puedo pensar? ¡Nos vemos! No, 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 no. Posito hacer un buen plazo Debo esperar y abrirme a la suerte Tengo que calcular el momento para volver a ver Si nuevamente caes en tu lugar en tiempo exacto Ahora te voy a rir Es sencillito inventar la relación para encontrarlo No puedo pensar, los mexicanos me engañaron Y cuando te divino ya la puta vez se agujó en la ciudad A la mierda era un saludo hasta el curiosito Eso es mi mamá Solo quiero regresar en mi vapor Este es lo que nos dice un video Que lo canta es locura 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas, muchas, muchas, muchas! ¡Gracias!